Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes, como bien menciona, gracias por la apertura de Dueños de Casa, es un gusto para nosotros, para Inducalza, esta empresa de ya 48 años, una empresa icónica en todo el país, recibir obviamente a la parte pública, doctora Valentina Centeno, representante del Ministerio de Deporte, es un gusto para nosotros, pues que el privado reciba al público, siempre va a ser un gusto estar en esa conexión, al licenciado Héctor Valencia, que es quien ha promovido esto de manera, como usted decía, icónica, realmente yo sí quiero decirlo y muy fuerte es esta federación la que hace el acercamiento a la industria, al privado, tal vez hasta como un jalón de orejas, verdad, porque realmente debimos ser nosotros del que demos el paso, los que demos el paso, pero gracias licenciado Héctor por eso y al doctor Mohamed, pues que nos trae estas novedades, que mejor tenerles en nuestra casa y ahora que estamos impulsando y apoyando también a que los muchachos sigan fomentando el deporte y ojalá sigamos trayendo más campeones al país. La más cordial bienvenida de quienes hacemos esta industria, a los medios también muchas gracias por su colaboración y por ser parte de quienes van a comunicar esto al resto del país. Bienvenidos y muchas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias para todos, autoridades, prensa, y muchísimas gracias al Ecuador, el Ecuador el país el más rico del mundo. El Ecuador casi los países árabes o los países o fuera casi no lo conocen. En nuestro trabajo, a conocer qué es el Ecuador, especialmente del deporte. El deporte, el Ecuador son fanáticos del deporte, son muy buenos, pero no hay un padrino ayudarlos para conocer a nivel internacional. Nosotros, como la Cámara y como la Embajada, le hicimos un convenio con el gobierno del Ecuador, para entregar los mejores deportes en el Ecuador, le damos una PECA y le mandamos intercambios a nivel internacional. Y pudimos hacer cursos de capacitaciones también en otros países como Qatar, Dubái, Emiratos, en todos los países árabes. Lo único que falta es conocer qué hay en el Ecuador, porque la verdad, a nosotros casi no hay información. Y no tenemos muchas cosas para conocer qué hay en el Ecuador. Y de su vez el estudio, investigaciones, le encontramos los mejores jugadores, los mejores deporte, son aquí en el Ecuador, pero nadie está preocupado por ellos. En este momento y para adelante, nos vamos a hacer contratos a nivel nacional e internacional, campeones a nivel internacional, y ayudamos lo que podemos. Muchísimas gracias para todos y siempre estamos a su orden. Gracias. 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 Sí, buenos días, Valentina. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 ese agradecimiento y ese apoyo al deporte estudiantil en esta parte de Pichincha gracias de la misma manera el abrirnos las puertas al ingeniero Cristian Orbe gerente general de Inducalza de la marca Dunqui a mi hermano Mojana Dalí gracias por ese aporte y ese apoyo vamos a tener y tenemos ya la federación estudiantil por medio de decreto ejecutivo de Don Galo Plaza se constituyó en el año de 1950 anteriormente de hecho funcionó ya unos 10 años por lo cual estaríamos cumpliendo 82 años de vida pero aparte de esto con la nueva autoridad como es el señor ministro Sebastián Palacios quien siempre le apuntó al deporte estudiantil estudiantil desde las bases desde los niños de primer año de básica hacia bachillerato y obviamente a las instituciones superiores pero en este momento hablamos del deporte estudiantil lo que sí siempre hemos tenido el apoyo de la gente igualmente agradecerle a Fran Zapata que nos está presente que nos por medio del EPU 911 nos envió ya el permiso correspondiente y el apoyo para cualquier asistencia a nuestros estudiantes en el campeonato intercolegial pero siempre tenemos un problema y esto quiero trasladarle por medio de la de la medio de comunicación yo que está presente Valentina para que le haga llegar a nuestro señor ministro Sebastián Palacios que siempre hay trabas que nos ponen en los estamentos medios del deporte del del ministerio de educación está todo listo pero hasta el momento el equipo que nos sale para socializar de que iniciamos el campeonato intercolegial entonces no me parece justo porque el trabajo visible que ninguna autoridad mira la verdad la hacemos nosotros van a ser testigos de honor de la firma de este importante convenio bueno muchísimas gracias muy contenta de estar el día de hoy con ustedes primero agradecerle a Héctor Valencia presidente de la federación estudiantil de Pichincha por la invitación y reiterar el compromiso que se evidenció hace ya más de un mes en la ciudad de Cuenca cuando nos reunimos y conversamos sobre la reactivación del deporte estudiantil ratificarlo con mi presencia el día de hoy como representante del ministerio del deporte en apoyarle en todas y cada una de las gestiones que están realizando como institución y además felicitarlo agradecerle a Cristian también a Cristian Norbe como gerente general de esta compañía que está aportándole y apostando por el deporte estudiantil y que demuestra la necesidad y más bien un ejemplo de lo que muchas otras compañías deben hacer porque el deporte nos enseña ese desarrollo y esa transformación social igual saludarle a Mohamed el día de hoy nos conocemos pero de seguro vamos a seguir en contacto y definitivamente el día de hoy evidenciamos dos mensajes principales que me gustaría enfatizar el primero la reactivación del deporte estudiantil ha sido un pedido del presidente de la república Guillermo Lazo asumido con toda la responsabilidad y compromiso por nuestro ministro Sebastián Palacios y a su vez por mí encabezando la subsecretaría de desarrollo de la actividad física reactivar el deporte estudiantil a todos los niveles escolar colegial y universitario que sepan y cuenten con el compromiso de que este año se realizarán los juegos estudiantiles 2022 a nivel nacional y los juegos interuniversitarios 2022 también al final del año nos sentimos muy contentos de poder anunciarlo e informarle a los medios de comunicación que es un hecho y este tipo de competencias reactivan y nos inspiran a todos para que nuestros niños niñas estudiantes crean en el deporte y vean el deporte como este escalón para lograr sus sueños y el segundo mensaje importante en el evento del día de hoy es la articulación el encuentro entre la empresa privada y el deporte ecuatoriano creo que es una muestra este tipo de convenios y el aporte que hace Bunky como compañía de ese compromiso y además ese mensaje que ha sido llevado por el ministro desde el inicio de su gestión de nuestro ministro Sebastián Palacios de que es necesario para lograr realmente el desarrollo del deporte la articulación con la empresa privada así que agradecemos realmente de todo corazón este apoyo que nos están dando y como decía son un ejemplo que debe ser replicado en muchas otras provincias así mismo con las federaciones deportivas estudiantiles de mi parte cuenten con todo el apoyo siempre del ministerio del deporte para sumarnos a las buenas acciones y a las acciones positivas por el deporte ecuatoriano que sepan que estamos trabajando duramente en distintos proyectos para reactivar el deporte estudiantil y mi presencia el día de hoy y además la reunión que tendremos incluso en la tarde con los presidentes de las federaciones provinciales estudiantiles son muestra de aquello así que muy contenta de estar el día con ustedes un saludo también a los medios de comunicación que nos están televisando porque es importante también comunicar a la ciudadanía este tipo de noticias y que todos sepamos lo que se está haciendo desde el deporte muchas gracias Seguimos en el mundo escolar por favor y lo que van a recibir ustedes pues obviamente es un nuevo producto con certificación de confort son zapatos para el deporte hablemoslo así son de pre y post competencia no me van a jugar aquí o no van a ir a correr una maratón con eso porque seguro no van a llegar todavía no estamos ahí pero queremos obviamente entregarles esto y que vean qué es lo que está haciendo hay un mensaje ahí para ti Valentina también para que lo tengas de recuerdo no sé si lo puedes mostrar a las cámaras y si puedes sacar el zapato y todos por favor y como digo este es el esfuerzo de manos ecuatorianas de una empresa de 47 años de su grupo accionario y que de esta manera pues simbólicamente a quienes están apoyando a la cámara árabe al ministerio del deporte qué pena que no estuvo el ministerio de educación pero ya tienes el mensaje para dárselo y a ti mi querido Héctor pues por toda esta labor incansable que ahora me entero que has venido haciendo todo este tiempo y que seguro va a ser el inicio invitar al resto de industrias también al privado que se siga sumando y a los ministerios pues que nos sigan apoyando al ministro de deportes al presidente de la república que sé que tiene esta misión de fortalecer al deporte pues aquí estamos para juntarnos y hacer un poco más y voy a hacer una entrega especial para ti Héctor esta camiseta para que la uses en vez de tu champa amarilla no mentira con esa puedes inaugurar el campeonato se va a poner listo eso nada más y agradecerles a los medios agradecerles a todos por su presencia y bueno y si quieren ya los medios de hacer un poco de tomas con los zapatos pues bienvenidos muchas gracias por esta invitación Héctor y muchas gracias y que viva el deporte y que también viva el país gracias